Hola, quiero invitarlos al curso de ECMO Adultos Intensivo de ELSO a realizarse entre el 1º y 4 de mayo en Santiago de Chile. Este curso ya en su sexta versión cuenta con la participación de invitados internacionales y el grupo de simulación de ECMO de la unidad de ECMO de Clínica de Las Condes. Ustedes van a vivir una muy buena experiencia en el sentido de que pueden conocer ya algo de ECMO o partir recién su experiencia, pero lo que sí vamos a hacer durante estos 4 intensivos días es darles las herramientas para que ustedes puedan comenzar o mejorar el desarrollo de su programa. Estamos en un 50% en simulación de alta fidelidad. A esto se complementan algunas clases teóricas, presentación de casos y discusiones en paneles, incluido también un conocimiento básico del circuito y armado del circuito. Después de estos 4 días intensivos en contacto con situaciones clínicas que son habituales en nuestra práctica, usted va a poder ser capaz de enfrentar los problemas más comunes que se enfrentan en un paciente conectado a este circuito. Hola, gustaría de convidá-los a participar del curso de ECMO en la Clínica Las Condes, en Santiago, en Chile. Este curso se realizará entre 1º y 4 de maio de este año. Y se trata de uno de los mejores cursos de ECMO que tenemos en América Latina. Creo que para todos los interesados en se envolver con ECMO y tener una capacidad de estar involucrados en un centro donde la calidad de ECMO, sin duda ninguna, es una de las mejores que tenemos en América Latina, es una oportunidad ideal. Este curso, como otros cursos, cuenta con 50% o más de actividades prácticas, simulações, que sin duda ninguna permiten que ustedes adquiram cualidades y capacidad de se envolver con ECMO y hacer una ECMO de alta calidad. El Rodrigo Díaz, que sin duda ninguna está coordinando este curso y que hace parte de la dirección del centro, estará presente y con otros convidados internacionales de gran renova. Yo creo que es una bela de una oportunidad, creo que todos que tuvieran chance de participar de este curso deben participar. Esto es muy importante, importante para países como el Brasil, que necesitan realmente mejorar cada vez más la calidad de su ECMO. Yo creo que, de esta manera, podemos, sin duda ninguna, ayudar a muchos pacientes, podemos mejorar la calidad de la ECMO en nuestro país, y esto, sin duda ninguna, es una bela oportunidad. Creo que ustedes deben ir, se informen, intenten entrar en contacto con la Clínica Las Condes, en Chile, y por favor, participen porque, sin duda ninguna, esto ayudará muchas personas, muchos pacientes, y adultos que necesitan de esta assistencia circulatoria, necesitan de ECMO en nuestro país. Bienvenidos a la Santiago, Chile, ECMO course. Tenemos un gran curso para ti, para ustedes. El curso es 50% simulation, es muy hands-on, tenemos increíbles speakers de todo el mundo. Te vas a aprender sobre ECMO indications, sobre el ECMO circuito, te vas a aprender sobre el ECMO versus VA ECMO, ECMO complications, y luego, con la parte de la parte de la programa, te vas a aprender todo tipo de management de ECMO complications. Si eres un novice, si eres un experto, si quieres construir una nueva programa, este curso realmente te va a poder atender a tus necesidades. Please come and join us en Santiago.